Les voy a enseñar cómo se enseñan los bookmarks, los marcadores del distrito, si no están saliendo en el bookmark area. Si se van a donde están los tres puntos, le presionan, bajan a donde dice bookmarks, y aquí donde enseña que dice sausdlearns.net bookmarks, le van a presionar al botón que dice ALT, se le deja presionado, y a la misma vez le presionan sausdlearns.net bookmarks, y va a salir otra pantalla. Abajo va a decir show sausdlearns bookmarks, y tiene un checkmark. Si le presiono, se quitan los bookmarks. Si me voy de regreso, atrás de bookmarks, y le presiono otra vez, le dejo presionado a ALT, al ALT botón, le dejo presionado a la misma vez, y le presiono al bookmarks. No tiene el checkmark. Y si le presiono otra vez, se aparecen.